Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a explicar cómo intentamos ser una empresa accesible, teniendo helados de distintos sabores que son válidos para distintas alergias. Los helados que lleva gluten los agrupamos todos en esta esquina de la vitrina y así todos los demás los pueden consumir las personas que son celíacas. Además, tenemos barquillos sin gluten para la gente que quiera tomarlo en barquillo aparte del vasito. Tenemos listas, nos pueden pedir para celíacos, también para aquellos que tengan intolerancia a la lactosa, al huevo, a los frutos de cáscara y al cacahuete. Muchas gracias.